Oye, conociendo un poco más de ti, como de tu origen, bien tu origen, tú naciste acá en Santiago, ¿no? Sí. Ya, santillino de Tomo y Lomo. De Tomo y Lomo, sí, sin providencia. ¿Nunca te has movido dentro de Chile? No, iba a dar todo a Los Ángeles porque mis papás eran de allá, entonces en los veranos iba para allá a vacacionar y me quedaba en la casa de un tío, o iba con ellos, estábamos un mes, dos, tres semanas allá y me bañaba en los ríos de allá, del Guaque, el Duqueco, el Rarínco, el Laja, todos los ríos de ahí, de la zona de Los Ángeles. Y es como lo más lejos de Santiago que tengo relación, por lo otro solo cuando viví en la Florida hasta que después me fui a vivir a San Miguel cuando me casé, ¿no? Cuando llegó a cárcel. Cuando llegó a cárcel. ¿Familia cristiana, bien constituida? Bien constituyente. Sí, mis papás son bien, mi mamá sobre todo muy creyente, pero no católica, pero sí una especie de evangelio, no apostólica, solo como Tom Cruise aquí diciendo. Es una religión ahí. La cienciología. Sí, tiene una cosa ahí, sí, pero mi mamá es muy creyente y también muy conservadora, amo, muy de derecha, pero es una derecha rara porque mi mamá le decía, mamita, ¿usted está de acuerdo con la salud gratis? Sí, y la educación gratuita también. ¿Y qué opina de Pinochet? Gran persona. Y es como, ya, pero ¿cómo? Y vos, ¿y qué? Estos comunistas. Estos comunistas. Entonces digo, pero mamá, ¿usted le gusta Pinochet? ¿Te sirve para la rutina? Sí, pues, o sea, yo peleaba mucho cuando era, cuando vivía con ellos por política y cuestiones, pero ahora ya solo me río, no más, ya como que aprendí que en los calles hay que dejarlo y... Hay que elegir las batallas, ¿no? Entonces ahora me río porque además es divertido, porque yo creo que más allá de todo, yo creo que todos, hasta... Hasta Diego Chalper, su papá debe ser más conservador que él. Como que todos nosotros tenemos, venimos de una generación mucho más liberal que la anterior, a pesar de que tu papá sea el presidente de la UDI. Claro. Lo más probable es que los hijos de esa persona sean más liberales que él. Entonces al final es una cuestión donde todos nos sentimos identificados.